Coloqué mi sartén en una bolsa plástica con este preparado y lo que sucedió fue increíble. Esto se encarga de dejar tus ollas brillantes como nuevas, removiendo toda la mugre y la cochambre de una sola vez. ¡Empecemos! Mira mis sartenes, que están muy sucias. Yo casi las iba a botar. Para dejar tus sartenes como nuevas, primero, en un bol, agregaré una taza de Coca-Cola. Agrego dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Dos cucharadas de detergente lavaplatos. Agrego una cucharada de sal y mezclamos bien. Y ya no tienes que gastar dinero comprando sartenes nuevas. Con esta preparación se va toda la mugre y es súper fácil de preparar. Agrego esta preparación en un recipiente como este y listo. Ya lista la mezcla, ahora buscaré una bolsa plástica. Coloco de una vez mis sartenes y ollas quemadas. Hecho el líquido por encima. Esta mezcla comenzará a actuar de una vez, así removiendo todo el sucio. Ahora procedemos a cerrar la bolsa plástica para que el producto esté más concentrado. Dejo actuar por aproximadamente una hora. Ahora procedo a sacar mi sartén de la bolsa. Y mira como se ablanda de una vez toda la mugre y el sucio. Lavo como de costumbre, utilizando una esponja de brillo. Y mis sartenes quedan como nuevas. Parecen como acabadas de comprar. Y si quieres brillar tus parrillas y hornillas de estufa, solo tienes que hacer el mismo proceso. Agregas la mezcla, deja actuar unos 30 minutos o una hora. Y mira como también a esta se le va toda la grasa. Lava como de costumbre. Mira lo limpia que quedan estas. Y dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Gracias por ver nuestros videos. Dios los bendiga mucho.